Hola amigos, nos ha ingresado este palomo ayer que venía atrapado en una red y vamos a ver qué lesiones se ha hecho. Como la tenía a modo chaleco en las dos alas, no sé si podemos apreciar que se ha hecho daño en la musculatura, pero gracias a Dios no tiene fractura, pero tiene toda la zona inflamada. La verdad es que se aprecia bastante el tacto y si comparamos aquí también tenemos otro daño, lo vemos. Todo lo que veamos en la pluma duro, como ensangrentado, es siempre un daño. Pero gracias a Dios las alas, los huesos están bien, puesto que solo estaba atrapada y no pudo salir en varias horas de una red y de luchar se ha hecho daño. El tratamiento es muy sencillo, la vamos a mantener en la enfermería 15 días, que es el tiempo suficiente, para una semana de antivioterapia, desparasitación y antiinflamatorio para el dolor y proceder a la vacunación, anillado y liberación posterior. Bueno, previa prueba de vuelo. Obviamente. Vamos a comparar con este huérfano para ver la diferencia y aquí, ¿qué apreciamos? Todo un color rosita claro, ningún apelmazamiento de plumas, ninguna inflamación, a diferencia de con el adulto. Bueno, no quiere, no quiere el paciente. A ver el otro daño. ¿El otro para qué? Para ver que está rosita. Y a ver si, bueno, es que no se ve nada. ¿Hace así un poquito? Vale, sí, sí, se valora. Todo rosita. Y a ver si, bueno, es que no se ve nada. Gracias por ver el video.